Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de fantasía y del marzo asiático. Ya estamos en marzo y eso solo quiere decir que ya hemos empezado con el marzo asiático, esta maravillosa iniciativa que nos trae todos los años la maravillosísima Magrath y que, ojo, que ya ha pasado, va por el quinto año consecutivo y ya ha pasado una pandemia mundial y un confinamiento. Ojo que eso no es poco, ¿eh? Y aquí seguimos con el marzo asiático. Ya sabéis que yo todos los años me sumo a esta iniciativa, que en mayor o menor medida siempre dedico este mes a leer lecturas asiáticas. Ya sabéis también que yo no suelo salirme demasiado de mi zona de confort y que suelo quedarme por China, Japón, Corea, pero bueno, que cada uno viva el marzo asiático como quiera. Yo todos los años os traigo recomendaciones. Y este año quería hablaros un poquito de fantasía asiática. Ya sabéis que yo no solía leer fantasía, que es un género en el que me he metido a raíz de tener el canal y en los últimos años mucho, consumo bastante fantasía. Y si hay algo que me gusta últimamente es la fantasía con tintes asiáticos, la fantasía que mezcla la ambientación asiática y los mitos y leyendas asiáticos con eso, con una trama, con una historia de fantasía. Es algo que disfruto muchísimo y que cada vez más busco en las historias. Así que hoy os traigo algunas recomendaciones. Tampoco es que haya leído muchísimo, pero sí que tengo libros que me han gustado mucho. Y también me gustaría mencionaros algunos libros que me gustaría leer para este marzo asiático, o si no es en el mes de marzo, en un futuro espero que no muy lejano. Ya que estamos hablando de esta iniciativa y que estamos hablando de Magrat, me gustaría recomendaros la saga del tensorado que está publicada por la editorial Duerme Vela, Las mareas negras del cielo, que fue el primer libro de esta tetralogía, fue el primer libro que publicó Duerme Vela, y yo la verdad es que he estado muy enamorada de esta saga desde el primer momento. Es verdad que me sacaba bastante de mi zona de confort, pero la he disfrutado muchísimo en todos sus volúmenes, sobre todo en el tercero. A mí el tercero me encantó. En todos los libros de esta saga he sentido que eran muy cortos y que yo necesitaba más, porque al final son cuatro novelas cortitas que se leen en una tarde, pero con el tercero sobre todo yo sentí que necesitaba más. Necesitaba más de la historia y necesitaba más de los personajes. En esta saga nos vamos a ir al protectorado, que es un gobierno dictatorial, un reino dictatorial, que está gobernado por la protectora, que es una mujer que tiene muy mal genio y en algunos momentos es muy mala gente. Y vamos a conocer, a través de estos cuatro libros, vamos a conocer un poco de cómo es ese reino, de cómo es ese protectorado, de cómo son las luchas que hay dentro de él. Vamos a conocer la historia de diferentes personajes, desde diferentes puntos de vista, los animales que habita y el sistema de magia, que es muy chulo, que es la romancia. Bueno, si hay algo que me gusta de estas novelas es que son muy ricas, las cuatro. El universo entero que se crea es muy rico, pero es que los libros luego entre sí son muy ricos porque son muy diferentes. Dar una perspectiva muy diferente de este reino, de cada uno de los personajes, y es que además los cuatro están inscritos de maneras muy diferentes y muy diversas. Son cuatro novelas que yo disfruté muchísimo, que me gustaron un montón, las he ido leyendo casi prácticamente conforme han ido saliendo, y yo la verdad os las recomiendo mucho. Un libro que leí hace ya bastante y que he sacado aquí ya bastantes veces ha sido la primera parte de las guerras del Loto. En este caso el autor no es asiático, pero la ambientación sí. Entonces, bueno, es un poco de trampa que hago para este marzo asiático, pero yo creo que esta novela les puede gustar un montón. Esta trilogía está escrita por J. Christophe. El primero es Tormenta, el segundo es Imperio, y el tercero es Infierno o algo así, no me sé muy bien los dos títulos siguientes. Está publicado por Ibra. Y tengo muchas ganas de hacerme con el segundo y con el tercero, porque la verdad es que el primero me encantó. Nos vamos a ir a Japón, y en este caso nos vamos a ir a un Japón steampan, contaminado, sucio, hay muchas máquinas que funcionan a través del vapor del loto rojo, y eso está haciendo que la planta vaya desapareciendo y que todo esté contaminado. Y en medio de todo esto, el emperador va a pedirle a sus guerreros que localicen a un animal mitológico, que es mitad tigre y mitad ávila, y que es un animal muy poderoso. En medio de toda esta búsqueda, vamos a conocer a la protagonista, a Yukiko, que vamos a descubrir sus poderes, que son unos poderes muy fuertes y muy poderosos, y que ella tendrá que mantener ocultos para salvar su vida. El primer volumen me encantó, me gustó muchísimo. Esa ambientación japonesa, futurista, steampan, es que es genial, es genial. Yo no sé cómo evolucionará la trilogía, en general he escuchado que es una trilogía muy buena, pero este primer libro me gustó un montón. Hay una reflexión sobre el ecologismo, sobre el planeta, sobre cómo tenemos que preservar el planeta que tenemos, pues que solamente tenemos uno, y si nos lo cargamos no hay repuesto. Hay personajes muy diversos, hay mucha diversidad, que es algo que me gusta mucho en general, de la fantasía asiática, que suelo encontrarme personajes muy, muy, muy diversos, y en las relaciones no es lo típico, el típico chico a chico, siempre hay mucha diversidad, hay un abanico muy grande, y eso es algo que me gusta mucho, y que es un denominador común, de muchos de los libros que voy a hablar hoy. Y esta novela me pareció que tiene un ritmo muy, muy bueno, me pareció buenísima, y la verdad es que yo, a ver si este año consigo hacerme con los dos siguientes, y terminarla, releer este, porque lo leí hace unos años, y aunque me acuerdo bien, yo creo que se me escaparían cositas, y seguir con los dos siguientes, porque me encanta. Un libro que leí este verano, y que también me fascinó, fue Viuda de Hierro. Este libro, lo vi que se lo mandaron a un montón de youtubers, y Butagramers, y vi que se lo mandaron a un montón de gente, y vi a muchísima gente recibiéndolo, pero luego, por lo menos aquí en España, no he escuchado tantas reseñas, como este libro debería tener, porque es un libro buenísimo. A mí me gustó un montón. En este caso nos vamos a ir a China, y lo más importante, en ese momento, es que a los hombres, a los muchachos jóvenes, los escojan como pilotos de crisálidas, que son unas naves muy avanzadas, que tienen que luchar contra las criaturas, que están llegando por la gran muralla. El mayor honor para los hombres es ese, y el mayor honor para las mujeres, es convertirse en piloto concubina, de estos pilotos. ¿Qué pasa? Que cuando la hermana de la protagonista, fallece en una lucha, porque ha sido escogida, ha sido escogida como pilota concubina, a ella, pues, ella se va a meter en este mundo, ella va a buscar venganza, y se va a meter también, va a conseguir que la escojan como piloto concubina. Ella lo que busca es venganza, entonces, cuando ella prueba eso de meterse en la nave, y ser piloto concubina, y descubre sus poderes, se va a convertir en una piloto muy fuerte, va a recibir el apelativo de viuda de hierro, y se va a convertir en una piloto muy, muy, muy temida, y va a descubrir muchas cosas horrorosas, de la sociedad en la que vive, y del trato que se le da a las mujeres dentro de esa sociedad. Es un libro que me gustó muchísimo, muchísimo, es de ritmo trepidante, también, muchísima diversidad sexual, hay un triángulo amoroso, tampoco lo diría tanto que hay tanta historia de amor, pero sí, podríamos decir que hay ahí un triángulo amoroso muy interesante, y muy, 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 que engancha mucho, y te apetece saber más de cómo va a ser la relación de esos tres personajes. Yo fui un libro que disfruté muchísimo, en este caso, nos vamos a ir a China, y ya os digo, es un poquito largo, pero se lee de un tirón, y la verdad es que a mí me parece súper recomendable, en algunos momentos me recordó un poco a los Juegos del Hambre, con esas luchas ahí, de que solamente puede quedar uno y tal, y esas batallas, en algunas cosas me recordó a los Juegos del Hambre, y creo que es una novela súper disfrutable. Y ya como última recomendación, os traigo historias de suya. Aquí nos vamos a ir a un universo futurista con tintes vietnamitas. Los eruditos, de alguna manera, controlan el planeta, y lo que tienen de particular, estas dos historias cortas, porque en este caso son dos historias cortas, es que las naves mentales forman parte de la sociedad, están integradas en la familia, y tienen relaciones con los humanos. Eso es algo que me ha parecido interesantísimo, ver cómo estas naves, pasan de ser una nave, a tomar forma de persona, a tener sentimientos, e interactuar con los humanos. Son dos historias que mezclan la ciencia ficción, con las tramas de intriga. Y creo que está muy bien, si queréis empezar a picotear un poquito con la ciencia ficción, y os apetece meterlos un poquito en este género, está también muy bien. Yo me entretuve muchísimo con las dos, me gustaron un montón, lo leí a finales de año, y es un volumen que os recomiendo muchísimo. Y tres novelas que me gustaría leer, para este marzo asiático, o ya os digo, o en un futuro cercano, y que son también un poco de, bueno, no, un poco no, son de fantasía asiática, son por un lado Ciudad de Jade, es una novela a la que le tengo muchísimas ganas, deseará ya como un añito, porque el argumento me parece súper interesante, nos vamos a trasladar a una isla, en donde se extrae el Jade, y el Jade da poderes, da poderes y tal, entonces hay una familia que es protectora de esa isla, que ha utilizado el Jade durante toda su vida, para mejorar sus habilidades en la lucha, en el combate, y de alguna manera protegerlo. ¿Qué pasa? Que una generación futura de esa familia, pues quiere tomar el control de la isla, el control del Jade, y pues empiezan las luchas, y en medio de todo eso, se crea una droga, que permite a todo el mundo utilizar el Jade, y mejorar sus poderes, y todas esas cosas. El argumento me ha parecido interesantísimo, es un tochal, porque es un libro que es un tochal, tengo que mirarlo en digital, a ver cómo estaría en digital, y a ver si me premio con él, cuando termine de leer mis cinco libros pendientes, que hasta que no termine no voy a poder comprar nada, porque es una novela que tiene pintaza. Otra novela que me gustaría leer, es El problema de los tres cuerpos, este lo tengo en el Kindle, lo compré en una oferta de Kindle Flash, hace ya un tiempito, y creo que este marzo va a caer, y es un libro que me llama mucho la atención, pero también le tengo un poquito de miedo, o sea, en general he escuchado, que es una trilogía que está muy guay, pero no sé yo si va a ser exactamente para mí. En este caso nos vamos a trasladar a China, al momento de la revolución cultural, cuando están Estados Unidos y la Unión Soviética, y viendo a ver si hay vida extraterrestre, o si pueden encontrar vida extraterrestre, y en medio de todo esto, China tiene su proyecto. Vamos a seguir a su protagonista, que es la encargada de este proyecto, y que está estudiando de alguna manera la viabilidad de que haya vida en otros planetas. En principio tiene buena pinta, voy a empezar con la primera parte, y a ver si sigo avanzando con la trilogía, pero ya os digo, lo tengo ahí en el Kindle, y para el marzo asiático me viene fenomenal. Y lo último que tengo por aquí, es una novela que me regaló mi marido el otro día, que es la chica que se entregó al mar. Yo esto no lo había visto por ningún sitio. Entramos el otro día en una librería, y lo vimos, y me la compró mi marido y me la regaló, porque es que tiene pintaza, tiene pintaza. Aquí vamos a seguir a una protagonista, que vive en una aldea que ha sido arrasada por tormentas, por maremotos, entonces todos los habitantes de esa aldea piensan que el dios del mar está pues enfadado con ellos, y que los ha maldecido. Entonces esta chica se va a arrojar al mar, para intentar terminar con esa maldición. Llegará al reino de los muertos, y allí se dará cuenta de que el dios del mar pues está sumido en un sueño mágico del que tiene que despertarlo. No sé, me pareció que puede que sí que mezcle unas leyendas chulas con fantasía, desde luego la edición es una preciosidad, la portada es una maravilla, y a ver si cae también para este marzo asiático. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.